Música Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén Este es tu espacio de Face Express Y vengo para contarte las clasones que dio No son recientes Tienen ya un tiempo atrás Pero que calzan a la perfección Con todo lo que estamos viendo en el entramado En las amenazas de la fiscalía Con el entramado del caso Metástasis Y nos sorprende porque esto fue en el mes Prácticamente octubre y noviembre Después de las elecciones Dejando claro que el señor Serrano Ya sabía por donde va la cosa Y el show que implementaría la fiscal Que actualmente quiere hacernos creer una cosa Pero que vemos en realidad que es otra Relacionada del señor Pico Que hace muy poco también fue un autorado Que dice que le quiere designar Sin embargo tendría mucho que ver esto aquí La muerte del señor Villavicencio Déjanos tu like, comparte este video Y pasemos a escuchar esta nota Un candidato presidencial Resulta ser que a ocho o nueve días De las elecciones en el Ecuador Para causar una conmoción A nuestra vida democrática Entonces ahí necesitamos respuestas directas De la justicia por ejemplo Y el otro tema que iba a decir Porque digo que son siete A los que iban a capturar Porque resulta ser que ese día Se hicieron dos operativos Más bien dicho se hicieron dos partes Un operativo y dos partes El uno En los dos partes se hicieron El uno para los asinos de Disque para los asinos de Villavicencio Y el otro Resulta ser que para una mujer Que se llama Laura Castillo Y para el famoso Para el famoso testigo protegido Que se ha presentado Con un testimonio anticipado Ocho días antes de la segunda vuelta No, ese operativo Esas dos partes ¿No es cierto? El uno para los seis sicarios Por Por microtráfico aparentemente Y el otro para Laura Castillo Y para Aguas Muñoz Que son convivientes Porque este también es un dato importante Laura Castillo y Aguas Muñoz Son convivientes Tienen dos hijos ¿No? A ellos se les hizo un parte Aparte Un parte diferente Por microtráfico Ya Entonces Este tema Que puede ser No tan relevante Resulta ser Que el momento en el que Aguas Muñoz Da su testimonio anticipado ¿No es cierto? Para con cooperación eficaz Ya ¿No? Para Tratando de inculpar Tratando directamente Inculpar Prácticamente A la revolución ciudadana Del Del asinato De Villavicencio ¿No? Se les cae Cuando el presidente Correa efectivamente Se anticipa Y dice No No están armando Un falso positivo ¿No es cierto? La justicia no está armando Un falso positivo La policía está armando Un falso positivo Para que Este individuo De un testimonio Completamente Fraudulento Este hombre ¿Qué negociaron con él? Con él negociaron En primer lugar Que él diga Lo que la policía Quería que diga Lo que el gobierno Del aso Quería que diga ¿No es cierto? Y esto Y obviamente Ese hombre Ya le levantaron Las medidas cautelares Le quitaron El brazalete Que tenía Electrónico Y ese hombre Seguramente Ya está fuera Del país ¿Y quién es Laura Castillo? ¿Quién es ella? Laura Castillo Es una Es la operadora De Colón Pico Que es El jefe De la estructura criminal De los lobos En Pichincha Y al norte Y al norte Al norte del Ecuador Colón Pico Es un delincuente Que lo habíamos capturado Ya en el año 2014 Y que fue sentenciado Si no estoy mal A 25 años de cárcel Pero como todos Junior Rasquiña El propio El propio Capo de la mafia Albanesa Y cientos de delincuentes Peligrosos más Se les dio La prelibertad En el gobierno De Moreno Con la señora Romo Y en el gobierno De Lazo Directamente Con Carrillo Con Con todos estos individuos Entonces Esta Laura Castillo Es la que opera Directamente Con los seis sicarios Con los seis sicorios Y su conviviente El asinato De Villavicencio Laura Castillo Pertenece A los lobos A la estructura De los lobos Los lobos Operan directamente Con la mafia Albanesa La mafia Albanesa Obviamente Que está dirigida Que está regentada Por su cabecilla Que acaba de ser Capturado En En Turquía Entonces Estos elementos Sin lugar a dudas Constituyen Constituyen También Podríamos decir Como 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 líneas Conductoras Sumamente Importantes Y críticas Para que Para que la justicia Ecuatoriana Para que la policía Nacional Nos dé No me cago La menor duda Que aquí El asinato Ya está claramente Determinado Que fueron El grupo Criminal De los lobos La organización Criminal De los lobos La que operó Lo asesinato No es cierto Hay Dos temas Que yo no tengo La menor duda El uno Que este Grupo Los lobos Está vinculado A la mafia Albanesa En ese asesinato En ese asesinato Y el otro Elemento Fundamental Que se tiene Que determinar Acá Es Si es que Esa mafia Albanesa O ese Capo De Trang Que este Momento Está detenido En Turquía En Turquía Tuvo Conversaciones Apoyos Vínculos Con algún Sector Político Gubernamental O Que estaba Aspirando En la propia Campaña Política A ocupar Espacios En la asamblea Etcétera Etcétera Si no hubo Un acuerdo Para asesinar A Villavicencio Eso es lo que Eso es lo que Falta aquí Y hay que decirlo No nos vamos A quedar callados Aquí Doctor No nos vamos A quedar callados Doctor Serrano En Colombia En Colombia En los últimos días Laura Castillo Es una Es la operadora De Colón Pico Que es El jefe De la estructura Criminal de los lobos En Pichincha Y al norte Y al norte Al norte Del Ecuador Colón Pico Es un delincuente Que lo habíamos Capturado ya En el año 2014 Y que fue sentenciado Si no estoy mal A 25 años De cárcel Pero como todos Junior Rasquiña El propio El propio Capo de la mafia Albanesa Y cientos De delincuentes Peligrosos más Se les dio La prelibertad En el gobierno De Moreno Con la señora Romo Y en el gobierno De lazo Directamente Con Carrillo Con todos Estos individuos Entonces Esta Laura Castillo Es la que opera Directamente Con los seis Sicarios Con los seis Sicarios Y su conviviente El asinato De Villavicencio Laura Castillo Pertenece A los lobos A la estructura De los lobos Los lobos Operan Directamente Con la La situación Es la siguiente La confianza De la ciudadanía Se encuentra Muy Mermada En las cosas Que hace Fiscalía Muchos Piden Que creamos Ciegamente Que la verdad Con todo Lo que ha hecho Y ha puesto En escena Muy poco Y más Que todo Decir Que se hace Muy difícil Creerle Que haría corto Sin embargo Cabe Relucidar De que Las declaraciones Que ha hecho El señor Serrano Aquí Las últimas Son recientes Pero las anteriores Tienen ya Algunos meses Dejando Valde una vez más Que él ya había Vaticinado Todo esto Como si iba a armar Sin embargo Muy pocos Escucharon Muy pocos Prestaron atención Y ahora Tenemos los casos Que estamos viendo Que la verdad No sabemos Cómo se van a resolver Dejanos tu like Comparte este video Suscríbete en YouTube Seguro en las redes Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau